El tema de la seguridad, infraestructura, educación, mujeres y también la seguridad. Y en ese sentido sé que tenemos todavía muchas cosas por atender, pero yo les pido que como sociedad no bajemos la guardia, que la paz y la tranquilidad de nuestra comunidad está primero. Y en ese sentido, así como a Santana le ha tocado, le ha tocado a San Mateo, le ha tocado a San Luis, le ha tocado a Tesca, a las diferentes juntas auxiliares y a la cabecera. Y ahí está el resultado de que los gobiernos de la 4T sí pensamos primero en los pobres, sí pensamos primero en las familias, pero sobre todo siempre pensamos por el bien común de la mayoría de las personas, no de unos cuantos que tratan de secuestrar a sus comunidades. Así que muchísimas gracias a todos los vecinos. Un fuerte aplauso a Don Trini, que fue uno de los que nunca quitó el dedo del renglón. Don Trini, muchas gracias, te aprecio mucho. Y nos vemos pronto, queridos amigos, para la primera piedra de nuestros queridos amigos de la Casa de los Agües, que con mucho cariño es con dedicatoria al difunto Don Antonio Piedras, que en paz descanse, que nunca quitó el dedo del renglón para que se pudiera hacer esa obra de la Casa de los Agües. ¡Gracias!